Después de 23 años, se correrá de nueva cuenta en la Ciudad de México este campeonato mundial de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo. Es una gran noticia para nuestra ciudad porque nos confirma la capacidad y la infraestructura, el reconocimiento de ser una sede de clase mundial en este tipo de eventos. La Ciudad de México fue seleccionada como sede del campeonato mundial de automovilismo Fórmula 1 que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 2015 al 2019. Con el apoyo que la presente administración brinda a los capitalinos en materia deportiva, se suma este anuncio, que además colaborará con la promoción turística de la CDMX alrededor del mundo. Gracias. Gracias.